Lo mal que se acabó la mierda del fútbol y podemos concentrarnos en lo que de verdad nos gusta Temporada acabó, ya era hora, el mejor momento del año está por llegar Ficha cerrando los ojos, mandos y demás Por fin llega lo bueno, llega lo de verdad Tronistas inadaptados, con discapacidad, delanteros, con más antecedentes que goles Diverses sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad Sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad La temporada acabó, ya era hora, el momento de la diversión Se va el capitán, se quedará el atacador Suena uno de tercera que no tiene ligamento Suena otro de primera que le pegaba a su mujer Rumores por doquier Es un roqueo de primera que le pegaba a su mujer Rumores por doquier Sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad Sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad Suena uno de tercera que no tiene ligamento Suena otro de primera que le pegaba a su mujer Rumores por doquier Suena uno de tercera que no tiene ligamento Suena otro de primera que le pegaba a su mujer Rumores por doquier Rumores por doquier Rumores por doquier Sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad Sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad La temporada acabó, ya era hora Momento de la división Se va el capitán, se quedará el atacador Suena uno de tercera que no tiene ligamento Suena otro de primera que le pegaba a su mujer Rumores por doquier Rumores por doquier Sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad Sumerianas, sumerianas, sumerianas De fichar a un inútil se hace realidad ¡Suscríbete al canal!